Hola, hola. El día de hoy tenemos una preparación espectacular para ti, para vender, para emprender, para tener todos los días para tu negocio o tu emprendimiento. Fresas con crema. Pero no cualquier crema. No será crema vegetal. Es chantilly original con crema de leche. Hay muchísimas versiones de fresas con crema que las preparan con chantilly vegetal, las que vienen en caja. Es rico, pero nunca será tan rico como una buena chantilly de crema de leche. Aquí en este video te voy a dejar toda la preparación para que aprendas a hacerla y a emprender desde casa. Recuerda que en la cajita de descripción siempre te dejo todos los ingredientes con su peso en gramos. Y lo primero que vamos a hacer es quitarle el moñito verde a todas las fresas, una a una. Sé muy cuidadoso que no te quede ni una sola hojita verde. Nuestro segundo paso será limpiar muy bien las fresas. Esto lo vamos a hacer con agua y un chorrito de vinagre blanco para que nos queden todas las fresas libres de impurezas. Las metemos todas en el agua y con un cepillito que esté destinado solamente para este propósito, las vamos a limpiar muy bien para quitarles todos los residuos que puedan tener y hasta el exceso de semillitas. Cuando ya tengamos limpias todas nuestras fresas, preferiblemente las vamos a dejar escurrir sobre una servilleta para que queden bien sequitas y sea muchísimo más fácil poderlas cortar en tajaditas. Cortamos las fresas en tajaditas o enrojaditas o en el tamaño y la forma que tú desees. La crema de leche que vamos a utilizar para montar debe ser una crema de leche entera. No puede ser crema de leche descremada o semidescremada o semi-entera. Tiene que ser entera que diga para repostería y culinaria. Además, debe estar muy, muy fría de la nevera. Si no está fría de la nevera, se te puede cortar mientras la estás montando. Vamos a pasar por un colador la leche en polvo y el azúcar glass. De esta manera nos ayudaremos para que no nos queden grumitos y la crema nos quede muchísimo más sedosa. Vamos a llevar todos los ingredientes a la batidora y lo vamos a batir en velocidad media. No te recomiendo que lo hagas en velocidad alta porque corres el riesgo que se te pueda cortar la crema de leche por el exceso de batido. Velocidad media es suficiente para obtener una buena crema chantilly, independientemente si tienes batidora de mano o batidora de pedestal como esta. Recuerda que estamos haciendo chantilly, no estamos haciendo merengue. No vamos a batir hasta encontrar unos picos tan pronunciados como cuando estamos haciendo merengue. No, estamos haciendo chantilly. Los picos que vamos a tener son suaves, unos picos pequeños. Solamente vamos a batir hasta tener una crema esponjosita. Pero recuerda, no con picos firmes. No te excedas en el batido esperando encontrar esos picos bien firmes porque la puedes cortar. Yo voy a utilizar estos vasos con tapa de 12 onzas. Ya ustedes pueden utilizar el vaso de su preferencia 8 onzas, 7 onzas, 6 onzas, 10 onzas. Pero preferiblemente que siempre tenga tapa para conservar mejor el producto. Yo le voy a colocar un poquitico de leche condensada alrededor del vaso porque es delicioso con la crema chantilly y con las fresas. Y además porque se ve muy bonito y muy decorativo. Para agregar la crema en nuestro vaso, yo voy a utilizar una manga pastelera desechable con una boquilla estrellada de las grandes. Pero si tú no quisieras usar boquilla, no pasa nada. Simplemente utilizas una manga, le haces el agujerito y agregas tu crema al vaso. Yo voy a utilizar una boquilla estrellada porque me parece que queda mucho más bonito. Y listo. Simplemente agregamos capa de fresa, capa de crema, capa de fresa, capa de crema, hasta llegar al borde del vaso. Finalizamos con un topping de crema así como en remolinito y coronamos con un poquito más de fresas en laminitas o fresas troceadas. Y listo. Tenemos nuestro vaso lleno de fresas con crema para vender. En la parte del frente del vaso puedes colocar el sticker de tu emprendimiento. ¿Viste que fácil es preparar fresas con crema? La original. Recuerda que es un producto que debe estar refrigerado. Tienes que consumirlo o venderlo en el menor tiempo posible. Mi recomendación de pronto es que tenga la crema lista como en un tazón, en la nevera, bien cubierto. Y las puedes ir sirviendo según la necesidad o según la demanda. Es un producto delicioso, riquísimo. Esta crema con chantilly de crema de leche es genial. Si te gustó mi video, te invito a que lo compartas, comentes y le des like. Vamos a comer, vamos a probar. Miren, estos vasitos son geniales porque los cubren y los protege súper, súper bien. Miren, qué divino, miren qué delicia. Qué rico, miren, fresas con crema. No, no, no. Es que no puedo describir el sabor de la crema. Es una cosa suavecita, esponjocita. Me podría comer unos tres potes Delicioso, riquísimo Dame, dame, dame ¿Quieres? Pero un poquito Gracias por ver el video